...de poder, después de varios años de nuestra gestión, donde veíamos y tratábamos de recuperar todos los lugares históricos de nuestro pueblo, y este lugar emblemático, el Ojito, donde por muchos años venían turistas, vecinos, a sacar agua, a venir a buscar de vertientes naturales este recurso tan importante que es el agua, donde estaba abandonado, donde no estaba dando agua al Ojito, y poder hoy recuperarlo, y poder embellecerlo, y poder hacer un punto turístico de nuestro pueblo, la verdad que contentísimos, y vemos por ahí todos los vecinos que han visto que venimos a trabajar, muy contentos, hemos hecho un entubamiento de toda la vertiente, porque por ahí por animales que había por la zona, por ahí se podía llegar a contaminar, o sea que lo entubamos todo. Pero Mati, ahí nos explicaba recién Ricky, de que hay unas 5 o 6 vertientes, no quiero arreglarle el número, pero que algunas son aptas y otras no, bueno, se tomó el trabajo de entubar lo que está condicionado para que llegue en buena forma el agua, digamos, acá al tanque. Claro, eso es lo que veíamos, que de tantas vertientes, por ahí algunas agarraba alguna napa de algún pozo negro, no, esto se fue poblando durante muchos años, y por ahí al no tener cloacas, los pozos negros podían contaminar alguna vertiente, por eso se tomaron muestras, se analizaron, y se agarraron las vertientes aptas para el consumo. Igualmente se ha puesto una bomba de cloro en la cisterna, donde por un goteo y por un tiempo va clorificando toda el agua, por eso la gente va a notar, al principio, hace como 10 días, notó que por ahí tenía mucho cloro el agua, pero bueno, se hizo un choque de cloro para limpiar todas las cañerías, y hoy es la verdad que un agua excelente, y es maravilloso que el agua te brote de vertiente, no hay que hacer perforación ni nada, por eso es tan importante cuidarla. Y garantizada, ¿no?, para el consumo. Por supuesto, se han hecho análisis, tenemos un profesional que nos está asesorando, que está día a día revisando todo el tema del agua, de los depósitos y de todo, y es totalmente potable el agua de Huerta Grande, así que la gente se tiene que quedar tranquila con eso, y hoy más que nunca, ¿no?, porque se está ocupando y preocupando por el agua, ¿no? Es importante el caudal de agua, ¿no? Sí, ahí te puede explicar después uno de los chicos asesores que él ha sacado las cuentas, pero es mucho el caudal que viene, tanto de esta vertiente como también traemos vertientes a esta cisterna del lado de los molineros, o sea, hay muchas vertientes que toma la cooperativa Agua de la Falda también, y vienen vertientes para acá, así que hacemos las captaciones de toda esta zona que es de mucha agua que sale, a ver, esto es obvio que es un privilegio tener este lugar y el agua que brote, ¿no?, así que por eso tenemos que captarla de todos los lugares posibles. ¿A partir de cuándo va a estar habilitado el paseo con el turismo? Ya, a partir de hoy, a partir de hoy ya se hizo todo nuevo, se remodeló, esta agua que vemos que va saliendo, recircula el agua para no perderla, va a la cisterna y vuelve, ¿no?, para que la gente pueda venir también a captar agua de acá, así que, y el paseo se va a hacer, se van a hacer visitas, acá al lado se van a poner mesas para venir, los turistas a poder venir a tomar mate, a pasar el día, y bueno, nada, es otro punto más que en nuestro mapa turístico la gente va a poder venir a visitar y es histórico este lugar. Matías, no está de más pedirle a la gente que lo cuide, ¿no?, quedó tan bonito, está parquizado el frente también, y lo que vos decís, esta parte del bosquecito que se va a preparar para que la gente venga a tomar mate. Por supuesto, mirá, siempre, por suerte, cada acción y cada obra que se hace en nuestro pueblo, la gente lo cuida y lo toma como propio, no hemos recibido ningún hecho delictivo en las áreas deportivas, en las áreas recreativas, así que eso nos pone contentos de que la gente lo cuide y lo difunda y se sienta orgulloso de cada lugar que nosotros hacemos, así que, y este era un pedido muy grande que lo estaban haciendo muchos hoteleros, cabañeros y vecinos, estaba totalmente abandonado y recuperarlo es una linda satisfacción. Una satisfacción muy grande porque, más allá de lo que ha sido la recuperación de una vertiente, que no es nada fácil, los análisis que se han llevado a cabo, el tema es que ahora todo esto está acompañado por el agua potable, que es lo más importante, y no solamente en el ojito, sino en todo lo que es el sistema, el dispensario y el centro de Huerta Grande. Antes la acloración se realizaba a mano, manualmente, y eso lleva muchas complicaciones. Ahora, la municipalidad, con muy buen tino, realmente ha decidido encarar seriamente la acloración del agua en todo el pueblo y se dispone de una bomba que está a las 24 horas, como decía Matías, goteando, y donde se hacen los monitoreos constantes en todos los lugares a donde llega. Entonces, la idea es que acá esté bien aclorada para que pueda llegar con el cloro suficiente a punta de línea. Eso es una ley a nivel nacional y a nivel mundial. No puede entrar cloro a una casa, a una vivienda, si no está con cloro. Y totalmente apta para el consumo acá también, en el ojito. Sí, claro, por supuesto. Eso fue lo que primero fuimos charlando. Y no fue muy fácil porque, claro, acá es donde se clora el agua y tiene que llegar con concentración suficiente a punta de línea. Entonces hubo que hacer varios controles, varias regulaciones para que podamos tener un cloro aceptable en este lugar y también que llegue a punta de línea.